Aproximadamente 80 integrantes de la coalición obrero campesino estudiantil del Istmo de Tehuantepec Nueva Generación tomaron las instalaciones del Instituto Estatal de Educación para Adultos, ubicado en la calle Escuela Naval Militar 701 de la Colonia Reforma, para exigir la salida de José Manuel Bermúdez, titular de esta institución. Los inconformes tacharon de corrupto a José Manuel Bermúdez por permitir que en Juchitán y Tehuantepec la coordinación del IDEA venda los certificados de primaria y secundaria en más de mil pesos. Los manifestantes advirtieron que de no recibir solución favorable a su pliego petitorio, procederían con el bloqueo a carreteras en la zona de Jalapa de Marqués, Juchitán de Zaragoza y San Pedro Tapanatepec. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.